Lo que me cuentan los chismosos es que la nueva novia del esposo de Lili, Estefan, le exige que le pida el divorcio porque... ¡Oh, Dios mío! Hola, hola, familia Lit. Soy Carol y hoy vamos a opinar sobre el divorcio eminente de Lili, Estefan. Ya circula por los medios que no le deben favores ni pleitesía a los Estefan, que la conductora del Gordura Flaca está ya en proceso de divorcio. ¿Se acuerdan cómo reaccionó Lili con la noticia sobre esta actriz de películas para adultos que estaba acusando al presidente Trump de callarla o tratar de callar su amorillo con ella? Haz clic en el link que aparece arriba para ver el video completo. Bueno, reacciones así son las que nos indicaban que algo estaba pasando. Bueno, esto pasó a finales de marzo, momento en que se cuenta, se dice, se rumora. Los chismosos dicen de que Lili se enteró que su aún esposo estaba a punto de pedirle el divorcio. Su pesadilla se convirtió en realidad y el 17 de abril fue cuando formalmente Lili recibió la notificación de que su esposo, Lorenzo Loases, ya no quería estar casado con ella. Como podemos ver en los documentos publicados de la corte de Miami-Dade, el 19 de abril empezó el trámite confirmando de que la flaca firmó la petición. Ambos tienen una hija menor que es Lina, de 15 años, quien lo hace tendrá que mantener y la corte se encargará de imponer el monto de la pensión alimenticia. Su hijo Lorenzo ya no califica porque pasó la mayoría de edad. Además, aquí en los Estados Unidos también se le paga a la esposa una suma que se llama pensión conyugal. Si eres el culpable de la separación del divorcio y es tal vez el que gana más dinero, entonces la corte impone esta pensión. O sea que no solamente Lina recibirá su parte, sino que también Lili. Ah, y no solo eso, también están los negocios, los múltiples lavado de autos y mucho más que podrás enterarte haciendo clic en el link que aparece en la parte superior donde dice Fortuna de Lili Estefan en peligro por divorcio. El periodista Javier Ceriani dijo lo siguiente. Aquí está la demanda de divorcio de Lorenzo Loases hacia Lili Estefan. Estoy tapando el nombre de la niña que se va a hacer cargo porque el otro es mayor de edad. Él impone la demanda de divorcio. Lili, yo sé que a vos la familia es lo más importante. Te debe estar doliendo todo esto. Me pregunto por qué no le pusiste vos la demanda a él. Y dicen productores del Gordo y la Flaca, no lo digo yo, que él ya estaría viviendo con la otra. Así que bueno, esto es lo que está sucediendo. Mi compromiso de comunicar siempre la verdad. Como escucharon, él confirma lo que yo les dije en octubre del año pasado, que Lorenzo ya vive con esta mujer con la que fue captado por los paparazzis. Haz clic en el link que aparece arriba para los detalles. Gracias al apellido Estefan, estas fotografías no verán la luz del día. Lo que me contaron los pajaritos de la cadena Univision es que la otra es la que está detrás de la pedida de divorcio. Lo que me cuentan los chismosos es que la nueva novia del esposo de Lili Estefan le exige que pida el divorcio porque quiere andar ya con libertad con él y se quiere casar. Esto es un chisme que está sonando por los pasillos de la cadena Univision. ¿Y cómo reaccionó Lili el 17 de abril cuando recibió la notificación de divorcio durante el programa del Gordo y la Flaca? Aquí les va. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bienvenido. ¡Buenos días! Primera vez que le veo atrás. Y saben por qué? Porque Raúl ha venido en el día de hoy. Hemos decidido cambiar nuestras pantallas digitales que adormen nuestrosертвanzantes. A ver... No, no por favor señor director pónganemme las pantallas digitales. Estas pantallas van directo en el look de Raúl. Hoy Raúl ha estrenado zapatos verdes. ¡Sí señor! Y las medias No, lo hice hoy Esto me regalo de mi manager Louis Malaguer que me lo regaló por navidad Y hoy me lo voy a estrenar por primera vez Así chicos, como están todos ustedes en la casa Hay muchísimas cosas Que están pasando, Lili ¿No te gustan los zapatos fuertes? Me encantan Este mismo día en el programa Pasaron la nota sobre la mujer Una stripper O como te bolera Creo que me dijeron ustedes Culpable de haberse metido Entre la relación De Khloe Kardashian Y Tristan Thompson Escuchen ustedes la reacción De Lili Luego que mostraron los comentarios Y lo que dijo esta mujer Tratando de excusar el hecho De que supuestamente no sabía Que Khloe estaba embarazada Y bueno, no vamos a entrar a ese tema Pero escuchen ustedes la reacción de Lili Espérate, entonces la mujer es bailarina Es familia, Vandé Qué gente tan engaño Qué familia tan linda Qué mundo tan lindo señores Estamos creando Espérate, espérate Si ella salió embarazada Y salió con él nada más en un par de ocasiones Quizás todo esto era Bueno, no sé Acuérdense que mucha gente Trata de salir con esta gente famosa Para tratar de No sé No sé qué va a pasar aquí Pero bueno Cada persona hace su vida Raúl y yo lo que De una manera u otra no entiendo Es como Casi sin vergüenza salen a dar entrevistas A hablar de esto A defenderse de lo que han hecho Pero también es culpa de él Pero por supuesto Es culpa del basquetbolista también Es un descaro de él Pero es un descaro de ella O sea, los dos El que mal lo hace Raúl Mal sale todo Pero lo que te digo es que Ella se defiende Ella dice He recibido insultos O sea, es una víctima ahora de momento Eso es lo que yo no entiendo Bueno, el hecho de todo esto Más claro No puede estar Pero después de una noche oscura Tenebrosa Horrible y espantosa Siempre sale el sol Y ahora Lily se refugia Con su logro profesional El Emmy que ganó En donde dice que tuvo Un año muy difícil Por 20 años En Gordi La Plaga Hay un chico En Gordi La Plaga Y yo soy la skin Y yo soy la plaga Y no sé cuánto Funt tenemos Cada día Cada día Pueblo un show Para todos los fans Así que lo dedico Para mis niños Uno está graduando Este año Y el otro Este año Está 15 En el proceso Y ellos sacrifican Cada día Para mí Para disfrutar En mi career Yo dedico Para los fans Pero especialmente Para mi equipo Y ustedes han sido increíbles Gracias por su apoyo Tengo un año difícil Pero no estoy aquí Y muchas gracias Muchas gracias Gracias Soy un triste payaso Que oculto mi fracaso Con risas y alegría Me pregunté ¿Por qué fue que Lili No le pidió el divorcio A su esposo Cuando se enteró De la infidelidad? Bueno Mi madrecita querida Muy sabia Ella me dice Por los hijos Por eso fue que No pidió el divorcio A ella Para que no le echen A ella la culpa De que ella Fue la que quería Divorciarse Ahora es el esposo O sea Lorenzo El que tiene que Enfrentar a sus hijos Con esa decisión Que tomó Y los hijos Parece que ya Tomaron partido Y son Team Mama Que opinan Mis llamitas encendidas Déjenme sus comentarios Sabios Y consejos Que me encanta Leerles No se vayan Sin darle un like A este video Compártanme En las redes sociales Y continúen conmigo En el video De Chiqui Rivera Que de gordo Y de vulgar No la bajan O si no Haz clic en el otro Y cuéntame Que te parece El nuevo conductor De un nuevo día El español Que habla mexicano Dios te bendiga Hasta el próximo ¡Gracias!